El día de hoy me quedaré en un día Vas a verme conmigo, a no tenerte a mi amor Ha sido un sonido en un día Pero no llego a que suerte a dar Yo sé que merecías de más Amores como tú, y sé Solo se vive una vez Solo se me queda en la salud Y no sé un día de amor Y por los días no quedaré Pero no llego a que suerte a dar Yo sé que merecías de más Amores como tú, y sé Solo se vive una vez En su mini-mini, las altas que mudan Y las calles dudas Miren las lindas chicas En su mini-mini para Y miren detrás de Bexy Cuando caminas se ve algo sexy En su mini-mini, la cargota En su mini-mini, las altas que mudan Y las calles dudas Mini-mini, el pedacito de cera Que se pone la llamaca Para provocar los hombres Mini-mini, el pedacito de cera Que se pone linda de nena Para conquistar Mini-mini, el pedacito de cera Que se pone la llamaca Para provocar los hombres Mini-mini, el pedacito de cera Que se pone linda de nena Para conquistar Mi niña soñé, pedacito de será Que se pone la chamaca para provocar los nombres Mi niña soñé, pedacito de será Que se pone lindas nenas para conquistar Así se va, te compone Todo el doce, el tiempo y la suerte Se emborracha y se divierte ¿Qué pasó? Para cuando llega la muerte Ya le dio un padre que quiere Sí, señor Yo me agarro, enamorando, también Cuando me gustaba muy buena Al bailón Cuando yo tenía la labor Y ahora que ya no tengo nada Que quiero Eso es todo, que soy de la banda Que no toco tanto, disfruto el momento A mí no me importa, a mí no hay dinero